El nuevo presidente de la república ha dado declaraciones para una radio colombiana, es la radio W, radio de Colombia, y él ha dicho lo que ha hecho el Perú es un acto de responsabilidad absoluta. Escuchemos. Ah, discúlpenos señor presidente, muchas gracias por atendernos, muy buenos días. Señor presidente, ¿qué le podría usted contar a nuestros oyentes en Colombia y otros países donde nos escuchan sobre la situación política que está viviendo este gobierno que usted comienza a presidir? ¿Cómo va la conformación de su equipo? Bueno, primero agradecer la llamada telefónica, la oportunidad de poder dirigir unas palabras a la hermana república de Colombia, expresar que el Perú en estos momentos está viviendo un momento trascendente en la historia peruana, que en esta oportunidad al presidente del congreso le ha tocado suceder al señor Martín Vizcarra por una sucesión constitucional llevada a cabo de la forma más transparente y constitucional como corresponde, y que simplemente decirle a los hermanos colombianos que el día de hoy, a más tardar, debemos estar juramentando el gabinete para poder inmediatamente desplegar a los ministros a cumplir sus funciones que les corresponden en aras de poder tranquilizar al pueblo sobre la manera irregular en la que se le viene comunicando a la población de esta sucesión constitucional que fue aprobada por el Parlamento con una votación muy alta, lo que significa pues que lamentablemente las irregularidades de las situaciones en las que se encuentra el expresidente del señor Martín Vizcarra tienen que ser profundamente investigadas y lamentablemente la lucha contra la corrupción no podemos detenerla, y en ese acto estricto en cumplimiento de la constitución política se ha procedido y es lo que estamos en este momento viviendo, lamentablemente hay manejos de comunicación tendenciosos que han generado un poco de falta de conocimiento a la población pero se le llama la tranquilidad a la población, nosotros conforme el día de hoy juramente el nuevo gabinete inmediatamente se va a ordenar a que los ministros hagan un despliegue nacional para poder atender las principales necesidades que tiene la población más vulnerable, que son especialmente las zonas rurales del Perú profundo y en ese sentido decirle a la hermana república de Colombia que respetuosos de la constitución política le damos un saludo fraterno, cariñoso y agradecimiento porque creo que la preocupación de todos los países de Sudamérica es justamente el orden constitucional y en ese sentido es la forma como ha actuado el Parlamento Nacional que en esta oportunidad por la desrenuncia irrevocable de la segunda vicepresidenta la sucesión le ha tocado al presidente del Congreso y nuevamente agradecerle esa oportunidad, un abrazo cariñoso, fraterno y esperemos que esto en el más corto plazo se pueda ya normalizar que estamos seguros que los peruanos tenemos esa capacidad de que en los momentos más difíciles estemos salidos de las crisis peor aún en este momento donde tenemos una crisis económica y una crisis sanitaria por el mal manejo que ha llevado el gobierno del señor Martín Vizcarra que ha puesto en serio peligro la fortaleza peruana tanto en la parte económica como en la parte sanitaria naturalmente nosotros como un gobierno de transición que va a sustituir en este caso al presidente de la república solamente tenemos ocho meses para tener un nuevo gobierno que pueda dar la mayor tranquilidad al pueblo peruano y superar toda esta crisis tanto en la parte económica como en la parte sanitaria que estamos viviendo señor presidente por lo que le escucho entonces para usted si existen suficientes indicios para vincular a una investigación por corrupción al presidente Vizcarra naturalmente porque eso no solo lo digo yo sino lo ha dicho el propio equipo de Lava Jato que se constituyó con una defensa irretrica del propio presidente de la república y es el que ha puesto al descubierto las serias irregularidades y denuncias de testigos que están demostrando la manera irregular de esta maldita corrupción que nos ha hecho daño a toda Sudamérica y que eso creo que tenemos que erradicarlo de raíz porque el Perú y todos nuestros países hermanos necesitamos administrar los recursos pero en favor de las poblaciones con una sociedad mucho más justa y que realmente pueda sentir a sus autoridades trabajando por el desarrollo y el bien de la sociedad señor presidente me quedo ahí porque es que muchos peruanos incluso muchos congresistas estaban de acuerdo con la investigación pero no con la vacancia usted cree que esta fue la forma indicada no podría seguir avanzando esa investigación en los órganos pertinentes y esperar a que Martín Vizcarra termina a superior para poder hacer un cambio sobre todo en el momento por el que pasa el Perú en este momento para quedarse sin presidente exitosa bueno desde ningún momento el Perú se ha quedado sin presidente y lo que ha hecho el Perú es un acto digamos de responsabilidad absoluta sin componentes políticas se ha llevado a cabo con nueve bancadas de diferente posición política y que lo más normal es como decir tengo ladrón en casa y dejemos lo que termine de sacar las cosas para después apresarlo yo creo que la decisión que ha tomado el Parlamento debe respetarse no voto yo como presidente del Congreso pero sin embargo los resultados están en las muestras que se han dado 105 votos de 130 parlamentarios es más que suficiente para poder entender que el Congreso ha considerado que un personaje que no resiste ninguna confianza no puede seguir ejerciendo el poder y menos llevar un proceso electoral que estaría lamentablemente de una manera digamos de dudas en la manera como se pueda desarrollar y en ese sentido también tenemos que decirlo con la seriedad que corresponde que nos parece sumamente preocupante que candidatos a la presidencia de la república que tienen grupos políticos dentro del Parlamento estén el día de hoy convocando movilizaciones en un momento donde estamos pasando una crisis sanitaria y que eso es totalmente irresponsable en ese sentido yo culmigo pero es innegable que hay un descontento social en las calles por eso quería preguntarle por las manifestaciones que estamos viendo en contra del Congreso y a favor del expresidente Vizcarra ¿por qué cree que el pueblo peruano está en contra de la decisión del Parlamento si según usted se toma esta decisión para luchar contra la corrupción? bueno, eso en su momento tendrán que hacerse las investigaciones cuáles han sido las reales motivaciones si tú sabes que un acto de descomunicación con la población te genera su sobra eso yo creo que se va a tranquilizar en un más corto plazo entendemos la situación difícil que atraviesa el país como Estado y creo que estamos en la capacidad de poder en las próximas horas darle esa tranquilidad a todos los peruanos un abrazo los queremos mucho presidente una última presidente presidente gracias